Uruguay observa con gran preocupación inhabilitaciones a opositores venezolanos. Montevideo, 27 de enero. El gobierno de Uruguay manifestó este sábado su gran preocupación ante la inhabilitación de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, por parte del Tribunal Supremo de Justicia de ese país. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló a través de un comunicado que el gobierno de Venezuela, contrariando los acuerdos de Barbados firmados en octubre pasado con garantes internacionales, confirmó la inhabilitación de Machado, entre otros opositores, a participar en las elecciones presidenciales de este año. Uruguay observa con gran preocupación estas inhabilitaciones judiciales de opositores políticos para ocupar cargos electivos o públicos, ya que atentan directamente contra la celebración de elecciones libres, democráticas y competitivas, señala el comunicado. Asimismo agrega que las mismas son el reclamo y anhelos de todo el pueblo venezolano y que eran el espíritu rector de la firma de los mencionados acuerdos. Gracias por ver el video. Gracias.